Hola gente, ¿qué tal? Bueno, no voy a hacer la pregunta absurda de decirle, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de YouTube? Porque entiendo que en este partido todos estamos muy mal, muy, muy mal. Vengo del estadio, de haberme comido un tráfico enorme, he llegado a mi casa y ni siquiera he cenado, casi ni siquiera he almorzado. Para hacer algo, simplemente por amor, porque otra explicación no hay. Lo que hizo el hinche de la U en esta tarde fue por amor. Con la garganta muerta todos hemos salido. De ver un partido en el cual, ante todo tu público, ante un marco espectacular, fenomenal, con el equipo no se pelea nada. Lo único que hicieron es venir acá y ratificar que es un equipo que no merece jugar absolutamente nada en lo que reste del año. Porque este empate ante Melgar realmente dibuja de muy mala manera lo que es la cagada de año que hace la U. Una porquería de partido. Lo digo como tal, sin que tal emirte a Melgar, que creo que sea un buen empate. Lo de la U realmente es insostenible. Y no lo digo por qué, porque me van a decir, Temi, pero la U estaba ganando y la U estaba jugando bien y venía goleando. ¡Sí! 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 La U venía ganando lo que tú quieras. ¿Hay una mejora en el equipo? Sí. ¿Por qué? Porque como dije desde un inicio, la U ha entrado en una etapa en la cual está sin freno de mano. Un equipo en el cual está con un envío anímico muy inmenso, a raíz de haber ganado el Clásico, a raíz de haber ganado algunos partidos importantes. Pero el problema es que la U está en piloto automático, porque entrenador no tiene y Udia realmente lo ratifica. Para mí, Compagnucci tiene un pequeño mérito en que la U, bueno, haya alzado algunos triunfos. Pero lo de Compagnucci Udia realmente es insostenible. Es que, hermano, no puedo entender cómo puede ser tan bruto. Propongo así porque no hay otra forma en la cual explicar qué ha hecho o qué han hecho de malo Rugel y Guzmán para ser banqueados por Quina y Alonso. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué explicación netamente futbolística me puede decir que hay para que ese par de bodrio, ese par de impresentables, un par de cagadas que nos malobraron el partido, qué han hecho para banquear estos dos? Para banquear estos dos. Parezco argentino ya, me estoy creyendo alunado, anuladito y digo hasta hablar como argentino. Bueno, X. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Por favor, que alguien me lo diga. ¿Qué ha hecho? Pregunto yo nuevamente. Para ingresar Gerson Barreto. Gerson Barreto tiene la fortuna de que ha estado en las administraciones estúpidas que han traído un huevón que vive de un gol albinacional. Vivir de un gol albinacional, hermano, hace tres años, casi cuatro años. Yo no lo puedo entender. ¿Qué ha hecho Barreto para que en este partido salga Murrugarra, que jugó muy bien junto a Guivín, para que entre este huevón que no sabe que está jugando en el Universitario de Deportes? Me pregunto de verdad, ¿qué hizo Barreto? Y sobre todo, me pregunto del millón. ¿Qué ofrecía en el marco del partido las deficiencias de Barreto para que ingrese en un partido que estaba como tal? Ahora, ¿no? Me pregunto nuevamente. ¿Qué hizo Urruti cuando ingresó en el partido? Lesionándose, lesionándose, lesionándose y lo hacen jugar en un partido al cual obviamente no podía entrar. O sea, por favor, ¿qué pagó Corzo para salir en el marco del partido que estaba jugando la U? Este video ya agradece a la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para que tengas al alcance de tu mano toda la información y noticias sobre tus clubes, selecciones y ligas favoritas. Podrás acceder a marcadores en vivo, noticias al instante y estadísticas de todos los equipos y competencias de tu preferencia. Tienes el link de descarga totalmente gratuito fijado en la descripción y está disponible tanto para Android como iOS. Descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol. Una app totalmente recomendada. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu depósito adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chúntalaya, juega y gana ya. Corzo para mí no es santo de mi emoción. Saben que la U yo no lo quiero, pero las cosas como son. Corzo viene jugando bien últimamente y en este partido por la banda derecha para mí fue lo mejor. Fue quien más huevos puso y en el partido Corzo lo estaba haciendo bien. Era quien más subía a pesar de que la U era un amado de centro, 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 centro y en ningún lado. Sucar hoy día, ni una, ni una. Yo digo algo, Sucar, si quiere renovar, yo creo que sí debería renovar como suplente. Y si quiere ir, si pide aumento, que se largue. Que se largue, bueno, porque acá en la U no puede haber jugadores que de técnica tengan cero. La U te demuestra de que tan solo depende de un 9. Si el 9 no juega, si no hay bien referenciado, no, no se puede. Polo y Quintero hicieron un buen partido. Pero de ahí en más, quispe amague y amague y amague para atrás, para atrás, para atrás. Entra Novik, centros la U, centros, centros. No hubo ni idea de juego. Y en la parte de la defensa, la verdad es que la U fue totalmente un bodrio. Melgar con 9 jugadores a la U en su cancha, ante su gente. La U teniendo puro control de la pelota. Le saca un empate, hermano. Un empate que no es un empate, es una derrota. Es una derrota monumental. Es un papelón, una vergüenza. Una catástrofe por cómo sea el partido. La U tenía que demostrar ante su gente de que merecía que la gente le dé toda su entrega, todo su cariño, todo su amor a ustedes que visten esta camiseta. Cuando el club no se pelea absolutamente nada, cuando la U ya marcó la década de no campeonar. Vamos nosotros, ¿por qué? Porque queremos ver al equipo, queremos ver esa camiseta. A ustedes los aplaudimos a solo unos cuantos. No aplaudimos a ustedes en sí. Aplaudimos la camiseta. Y el hincha va por amor al club. Y no pueden ser siquiera mínimamente recíprocos a ese amor. Aún así no puedes ganar. Como se desarrolla el partido, la verdad es que lo de la U es una catástrofe. Es una calamidad. Una calamidad. La U venía alzando. La U venía jugando bien. Pero como dije, la U estaba en plodo automático. Su entrenador era un huevón que tiene sus piedras y simplemente las manda a que jueguen como ellos juegan. Nada más se dio cuenta de que tenía que usar a Murrugarra muy tarde. Se dio cuenta de que no servía muy tarde. Se dio cuenta de que no podía hacer banca y tenía que estar más muy tarde. Se dio cuenta de que Alonso y Quina no debían jugar muy tarde. Pero se dio cuenta. Y ahora, compas Nucci, todo lo que hace, lo caga por un lado y lo bota por el otro. No sé si lo habré dicho bien. Pero compas Nucci, cuando tiene la oportunidad de hacer algo bien, lo hace terriblemente mal. La U se estaba resaltando de que utilizaba a los jóvenes. Que el esto es el otro. De que sí, que la agarra crema. Que la identidad del club de los juveniles, de Barreto, del centro de supervivientes. ¿Ahora qué? Porque seguimos con los mismos jugadores que a la U lo tienen como está. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no me sorprendería de que se le pida una renovación a Alonso, a Urruti, a Quina, a Barreto, a Jacob. Pero bueno, Jacob tiene contrato. Tiene contrato. ¿Quién fue el imbécil? Porque esa es la palabra. El huevón que le hizo contrato a Jacob por la temporada y por la otra. ¿Quién? O sea, por favor, ¿quién? ¿Quién? Hay que revisar ese contrato porque eso no es normal. Tremendo jugador que hemos traído a la U. Mamita linda. Cayetano era horrible, era nefasto. Pero el huevón por lo menos podía jugar y te imponía algo en la cancha. A menos el rival decía, no, bueno, este padre está alto, está chetado. Me puede hacer algo, me puede dejar sin jugar una semana. Bueno, X, voy a ir un poco más despacio. Era malo, pero al menos te imponía algo. ¿Y a Jacob qué impone? Lo mejor que ha hecho es ir con su hijito o su hijita a bailar esa canción en Joda Alianza después del partido contra Grau. Lo único, lo único. Si la U está pagando sueldos por hacer eso, avíseme de que estoy disponible. Por si acaso le puedo mandar mi CV. En fin. Seguindo del tema. Ahora, yo digo, ¿cómo arranca el partido? La U arranca bien y todo se viene para abajo a raíz de un solo ataque de Melgar, que viene de un centro. Pereguedes la agarra solo, hermano, solo. Se pasea en el área. O sea, la agarra él, saca de la marca de Corso muy fácilmente y remata totalmente tranquilo ante la marca de Alonso que lo marca con la vista. Con la vista, sí, con la vista, con la vista, con la vista. Con la vista, lo marca, el argentino remata y el gol. Por favor, hermano, ese gol, ¿cómo pudo llegar? Lo mal, lo pésimo, lo horrible que queda Alonso en la jugada y Corso también se equivoca. Se enmiende después a nivel futbolístico, pero se equivoca. Pero lo de Alonso es mil veces peor. La U, afortunadamente, para salvar la catástrofe, encuentra un gol rápido a través de una buena atrevida de Polo. Muy buen centro. Creo que es el único buen centro que le encontrará a Lula de Alonso a todo el partido. El centro le sobra a Reina en Emostier. Lo encuentra el Quintero solo en el área y el panameño le rompe el arco a Cáceda. Muy bien, genial. La U encontró el empate muy rápido, se puso en partido con el empuje de su gente, con el hincha crema por detrás. Y la U creo que empezó a pesar un poco más. Se notaba que había natisbos, de que la U podía conseguir el gol. En el primer tiempo creo que la U tuvo un poco más de creación que en el segundo. En la segunda parte, todo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque la U pierde recuperación. Y al perder recuperación, Melgar, que era un equipo que estaba siendo inteligente en la parte defensiva, encontraba formas de hacerle daño a la U. Carvalho salvó a la U, por lo menos en unas tres ocasiones claras de gol para Melgar. Tiros de áreas, un centro, un tiro libre que fue muy bueno. La U tranquilamente pudo haberlo perdido. Si es que esa alguna pelota entraba. Porque después lo expulsan Orsán, lo expulsan al Chimbot. Y la U, cuando tenía el partido más sencillo, cuando tenía el tema más fácil, lo hace terriblemente peor. Y pregunta acá es, y vuelvo al inicio, ¿para qué entró Barreto? ¿Qué deficiencia? ¿Qué cosa tan maligna tiene Barreto en sí, en su ser, en su existencia, de que le hubiera ayudado a la U a poder sacar adelante un partido que estaba muy cerrado? Un partido cerrado, con un rival metido totalmente al fondo, que define muy bien por las bandas. ¿Qué le podía ofrecer Barreto a esta U? ¿Qué le ofrecía? Lo que le ofreció fue entrar a valorarla. A agarrar pases, a agarrar pases, a agarrar pases y a agarrar pases. Fue la función. Muy bien Barreto, muy bien Copanucci. Tremendo cambio que no puedo entender por qué se da. ¿Por qué? O sea, la pregunta acá es por qué. Me gustaría que él salga en la conferencia de prensa, junto a Barreto, si tiene los huevos de aparecerse, y decir, me parece que el ingreso de Gerson fue porque me parece un jugador que es muy bueno, y que apoya mucho la moral del equipo. Y de una respuesta así de estúpida, me imagino que le va a renovar a por el español justamente por eso. Me imagino, me imagino. Porque lo tomo en cuenta siempre, a inicio de clausura, la U perdió puntos muy tontos porque lo tomaba en cuenta a Barreto. Era Barreto, Barreto, Barreto. Y yo no sé cómo se puede dar cuenta de que un jugador juega terriblemente mal, y el entrenador que entra en el equipo de lunes a sábado y juega el domingo, no se da cuenta de que este jugador es una basura y no me sirve. No se da cuenta. O sea, no se da cuenta de verdad. Y lo de Alonso y Kina, bueno, de 10, 9 mal y 1 bien. Y lo de Kina, la verdad, me parece insostenible. Una salida pésima, puro pelotazo. Arriba, Iberico le ganó demasiadas jugadas, hermano. Kina, eres un zorro viejo. En teoría eres una moto, tú peras por que un mototaxi. La verdad es que horripilante lo de Kina. Iberico le ganaba todo. Cuando había por arriba, Orsan le ganaba todo. De verdad, es como una catástrofe. Fue un desastre, de verdad. Un desastre. Alonso, bueno, un poquito más salvable, ya te lo tengo que decir así. Pero en el gol, lo de Alonso realmente es catastrófico. Esa realidad es que aquel gol que Melgar encuentra mucha más confianza. Y en defensa se metió para atrás porque al fin y al cabo estaba sacando el resultado que más esperaba. Ahora, con todo ello, en la segunda parte me pregunto, ¿Eurruti para qué ingresa? Urruti es un pata de que sabe que se está jugando su Mundial. No, porque si la U no la renueva, se va a ir a jugar al Boston River o al Rentistas o al Manuela Cosvincos de Uruguay con un sueldo que va a ser menor de un cuarto de lo que le paga a la U hoy por hoy como Uruguay, titular y referente y experimentado. ¿Por qué? Porque Urruti es un jugador que en todo el año a la U ha venido a estafar. ¿Por qué? Porque se le robó a un jugador que atravesó una lesión crónica en la rodilla izquierda por año cuatro lesiones. Y bueno, ahí se le decidió robar este año Urruti. No podía seguir por ningún lado si yo y ahora cuando Urruti entra simplemente a aportar en dos o tres cositas sin alguna clase de relevancia. Un jugador así no debería estar jugando, amigo. No puede jugar y más. Si lo quiere hacer es jugar por un tema más que nada humano y para que el jugador no pierda continuidad. Hazlo jugar en un partido en el que la U tenga un marco un poco más sencillo. Urruti entraba y el pata te encaraba una, te encaraba dos. Encaró una buena. Pero de ahí, ¿qué más hizo? ¿Qué más? O sea, ¿qué le puede despedir a Usturruti? El pata está muy desesperado por ganarse la renovación yendo a alentar al futsal down, a las chicas, apoyando niños con cáncer. ¡Que muy bien! ¡Que muy bien! Pero el pata sabe que se juega su mundial. Hazlo a ver qué cosa está de la deportiva para que le renueven porque la deportiva no puede. Y da cólera y causa mucho coraja de que se ha tomado en cuenta a un jugador que está roto y que si lo tomas en cuenta ahora, ¿para qué entra en un partido como este? ¿Y qué? O sea, ¿lo va a tomar en cuenta para la próxima temporada? Una temporada más llena de lesiones de un extranjero que no marca la diferencia. Por Dios, mamita. Por Dios. Lo de la U en la segunda parte, la verdad que es catastrófico. Lo de Melgar, es que es cierto, o sea, Melgar creo que hace el negocio y lo hace bien, lo hace muy bien. Y lo de la U, la verdad, muy, muy bajo en la segunda parte. Centro, centro, centro. Ninguna buena llegada. Hubo un palo de Alonso, hubo una sacada de Kassia, si no me equivoco, ante un caballazo de azúcar. ¿Qué te puedo decir, la verdad? Un partido de la U, donde la U demuestra por qué está donde está. Porque la U lleva al hincha a no tenerlo con la expectativa de que estamos luchando algo. El hincha va netamente por amor. El hincha va a verlo ustedes y lo va a aplaudir porque piensa en la camiseta y no piensa en ustedes. La purga tiene que haber. Yo le decía en los videos pasados, pueden ir a verlos. La purga, con o sin, buenos resultados de la U tiene que haber. Sí o sí, no hay opción a preguntarse si es que este jugador sí, que este jugador no. ¡No! ¡No! Para mí, de Renovar, me quedo del plantel actual con 8 o 9 máximo. Y el plantel, si no me equivoco, es hasta como 27. Te lo pongo así de simple. Bueno, en fin, la verdad es que ya no voy a ir más a contestar lo que es el partido. Una catástrofe, te lo pongo como tal. Revió ilusión a quienes quisieron soñar con que la U se iba a ver clausura. Yo le decía a gente, tranquilos, si bien es cierto pueden ser ilusionados, ilusiónense. Pero la U futbolísticamente está muy lejos, ya quedó eliminado hace mucho tiempo. Ya, lo que quisieron soñar, soñaron. Contra Cristal, siguieron un golpazo de realidad que no se iba a poder. Lo que más creo que le debería enfurecer al hinche de la U hoy por hoy es lo mal que jugó el equipo. La mala imagen que deja para lo que es el final de la temporada. Una temporada que fue muy mala. La U, lamentablemente, irá a Copa Sudamericana. Compromete el desarrollo de la temporada 2013, no solo por el poco dinero que va a recibir. Sino porque la Sudamericana te fiega toda una apertura. La U se va a complicar en toda la apertura. Y Dios no quiera, en parte, la clausura. Entonces, es un panorama sombrío para lo que se le viene a los próximos años, económicamente hablando y deportivamente hablando. Esperemos que haya una luz al final del túnel. Y, evidentemente, creo que el inicio para ello es una purga que sí o sí tiene que hacerse. Porque si no, este tema cada día va a empielar más y más. Tienen que haber ciclos que tienen que haber cerrados de raíz. La U ya te ha demostrado en este partido por qué está en donde está, por qué merece estar y seguir mereciendo estar en donde ya es hoy en día. Y si pensamos en culpables, creo que está muy claro quiénes son. Ya no hace falta volverlos a mencionar. La temporada es muy mala, lo sabemos. Te podría decir que espero que el hincha se vaya con una sonrisa en el rostro ante el bancón de la próxima fecha. Que espero que también puedan mostrarle al hincha algo distinto. Ojalá que sí, ojalá. Pero este partido, la verdad, creo que si no sirve como principal botón, como principal muestra de la catástrofe, que son muchísimos jugadores del Pantel actual, yo no sé qué tiene que pasar. No sé qué aluvión, no sé qué tsunami tiene que pasar para que se den cuenta, o para que el club se den cuenta, de que tiene jugadores que en la U no pueden seguir ni siquiera en pintura. Porque te hacen y te llevan a cometer papelones tales como estos, con jugadores como estos. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video te haya gustado. Si pasas, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos. Así, subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace. Por lo que si te suscribes, apoyaría bastante y te podré traer más videos. Y dije, al full plano internacional, pero sobre todo a la U. Sígueme en Instagram, me encuentras con Manero y con Mago Sevilla para que te salgan en el siguiente video para que tengamos el mejor contacto. Así como también voy a hacer un sorteo de dos entradas para el partido de la U contra Juan Gallo del próximo domingo. Así que nada, si quieres dejar dos entradas, simplemente vas a irme a Instagram y listo. Dejale a like al video y compártelo para poder llegar a personas cremas. Sin más que decir, soy Demetrius, yo me despido y chao. ¡Gracias!